Cuando llegamos hace 10 meses, nos juntamos con los secretarios de seguridad pública municipales y ellos nos extendieron una gran preocupación. Ellos hablaron de que el gran problema en la calle era la gente hermana. Dijeron, ¿sabes qué? Nuestros policías municipales están echados para atrás porque no saben a quién van a enfrentar las calles. En todas las ciudades hay gente armada, a veces van en ponvos de 5, 6, 7 vehículos, hacen lo que quieren y nuestra policía no le va a entrar. Nuestra policía municipal no le puede entrar. ¿Por qué? Porque están mejor armados que ellos y lo demás. Entonces hubo un compromiso directo de nosotros, del señor gobernador, de pegarle duro a esos que andan armados, a esos que andan matando en las calles con mucha presencia, con mucha inteligencia y atacar directamente al homicidio doloso. Nos hemos dedicado los 10 meses a atacar el crimen de homicidio doloso, a sacar las armas de la calle. Te puedo decir que nomás en el mes de octubre tenemos 50 homicidios menos que el mes de octubre del año anterior. Y si Dios lo permite vamos a terminar alrededor de unos 500 homicidios menos lo que va este año. Se dice fácil, pero estamos hablando de que 500 homicidios son más de un kilómetro de tumbas que no se van a acabar, secretario. Y miles de personas que aún no van a sufrir la muerte de un ser querido. Te interrumpo, vamos a ir a un corte institucional. En un minuto regresamos. Vamos platicando con el secretario Francisco Córdoba Celaya. No se vayan. Regresamos con más información a síntesis 360 grados con Héctor Muñoz. Comunícate a síntesis 360 grados, 750-7895. Bien, continuamos a síntesis 360 grados. Nos acompaña el secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdoba Celaya. Mis compañeros, Antony Quintero y Marisol Picos. Estamos hablando del tema de la seguridad. Y, por cierto, te manda saludar Enrique Meitorena. Te manda aquí por Facebook un saludo muy afectuoso. Aquí el gobernador Manuel López Valdés por las cosas que están implementando. Saludos. Secretario, el tema, pues, la inmersión y la seguridad pública van de la mano. Yo lo sé, ya platicaba todo en la televisión a Alejandro Higuera. Y le platicamos del tema de los cruceros, de lo que está sucediendo, el tema del abonato, cómo van las cosas a nivel de Estado. O sea, está bajando el tema de la inseguridad o está subiendo. Está, depende, depende en el delito. Hay ciertos delitos que van muy sensiblemente a la baja, como lo es el homicidio Doloso. ¿Qué cifras traemos ahí? Traemos, como lo acabo de decir hace ratito, traemos un 23% abajo de hace un año. Y deberíamos de terminar el año con aproximadamente 500 homicidios menos. Y se nota la diferencia. Y la gente nos dice, ¿sabes qué? Se nota la tranquilidad. Y lo vemos en las cifras. Varias noches, típicamente los homicidios son dolosos, son de noche. Hemos tenido este mes varias noches que están muy, muy tranquilas. La noche, por ejemplo, está muy muy tranquila en todo el Estado. Ojalá que siga así, y ojalá que siguiera. Así es. En el Estado también, en el robo a casa, habitación, bala baja y otros. Aquí los vehículos siguen a la alta, pero siguen a la alta en un par de municipios, como igual ya estamos aquí, con el caño. Pero ya estamos trabajando. Quiero aclarar algo. Yo, el secretario de Salas, está haciendo las cosas con muchas ganas. Están haciendo las cosas muy diferentes a lo que se hacían antes. Y esperamos que tengan buenos resultados. O sea, yo pienso que trabajando. ¿Hay coordinación? Hay mucha coordinación. Con el Estado de Seguridad Pública se reúnen. Pero más que eso, hay una coordinación personal entre él y un servidor. Desayunamos juntos y platicamos una vez a la semana. Nos ponemos de acuerdo cómo nos podemos ayudar unos a otros. Y él trae unas cosas que van a darle buenos resultados a Juliaca. Ahora, el tema Mazatlán. El tema Mazatlán, pues ya vete lo que hemos escuchado. ¿Cómo está Mazatlán? Mazatlán, ahorita, nunca me gusta sonar como que estamos, no quisiera pecar de sonar positivo. Pero en Mazatlán estamos de la mano con la Marina, con el Ejército y con la Policía Municipal. La Policía Municipal se ha puesto en las pilas. Hemos visto una Policía Municipal muy diferente a la que existía hace seis meses. Y están respondiéndole a la sociedad. No es fácil cambiar una idiosincrasia de décadas. Pero estamos trabajando. Estamos trabajando y estamos pidiendo resultados a los secretarios de Seguridad Pública. y comienzan a darnos esos resultados. Mazatlán, desde que tuvimos el enfrentamiento hace una semana, pues el homicidio, el robo vehículo y los otros delitos de alto impacto han ido muy a la baja. Quiero decir una de dos cosas. O que los grupos de esas bandas de delincuentes, o si fueron del Estado, o están muy escondidos para que no nos hablaremos. Pero ahí vamos. No podemos dar ciencias alegres. La pregunta es la inconformidad de los policías municipales en cuestión a la... Se les quitó el Infonavit. Se les redujo una compensación de 900 pesos que ganaban cada quincena. Entonces, la cuestión de la seguridad económica, ¿cómo afecta la productividad de los policías municipales? Entonces, eso está sucediendo aquí en Culiacán. ¿Qué está haciendo la Secretaría a nivel estatal para subsanar esta situación lamentable? Bueno, yo estaré hablando hoy con el señor Secretario de Seguridad Pública de Culiacán y ver en qué manera se puede subsanar eso. Bueno, nosotros vamos a subirle este año el salario a los policías estatales. Yo no quiero que ningún policía estatal gane menos de 3.500 pesos. Eso es lo que he pedido en el presupuesto para el año francés. Ahorita ganan 10.000 alrededor, al menos ganan. Gana entre 9.500 y 10.000 pesos. Entonces, queremos subirles el salario. Andamos viendo otros beneficios, como vivienda, aumentar el seguro de vida, entre otros beneficios, para mejorar la calidad de vida del policía. No podemos pedirles que tengan la camiseta puesta y defendiéndonos en las calles si no los tratamos con dignidad, si no les damos la manera de sacar adelante su familia. Así es. Y la cuestión, disculpe, de la profesionalización y la capacitación a los agentes policíacos. Esto es muy, muy importante y quiero decir que logramos firmar un convenio con Gobernación donde conseguimos recursos de hasta 20 millones de pesos para capacitación y profesionalización de los policías. Estamos aprovechando este recurso para tener mejores policías en la calle. Y es muy importante porque a mí me ha tocado capacitar tanto a policías y a tránsito municipal en diferentes temáticas y es prioritario. Es prioritario, la verdad. Así lo es. Tenemos que tener policías que han terminado la preparatoria y que se siguen mejorando. Y disculpe, ¿y por qué no se exige un nivel educativo más alto? Sí que exige. Y la ley misma lo detalla. Desgraciadamente, los secretarios anteriores hicieron caso unizo a la ley y tenemos una gran parte de la corporación que no cumple con ese requisito. Pero no los podemos correr. Ellos entraron, han servido a Sinaloa y ahora no podemos ser efectivos a ese requisito. Doctor, el tema de Navolato, que fue un foco rojo recientemente, ¿cómo va la intervención de la Secretaría y del Grupo Elita? Tenemos un mes en Navolato por la misma solicitud de la gente. La gente ya no aguantaba la inseguridad. Tenemos un mes trabajando con la Marina y con el Ejército y con la Policía Municipal. Y en un mes hemos bajado la delincuencia en 44%, los índices de alto impacto en 44%, los robo a vehículo en casi la mitad, robo a comercio en la mitad, el homicidio culposo en un 100%. Estamos trabajando. Estamos trabajando de la mano, como le digo, con el Ejército y la Marina. Yo estuve en Navolato en varias comunidades este fin de semana, el sábado, y la gente salía de las casas para darnos las gracias. Darnos las gracias por regresarles la tranquilidad que tanto merecen. En un mes hemos detenido 74 personas. De estas 74, en la gran mayoría, 45 de ellos eran del cuadro federal. Quiere decir que eran problemas con drogas o problemas con armas. Y no es que esté, doctor Francisco Córdoba, y no siente frustración usted cuando los detienen y salen por falta de tecnicismos legales. Estamos capacitando bien a nuestros policías para que las partes no tengan errores. De ahí es donde se agarra un buen abogado defensor para sacar a su cliente. Entonces, si logramos amagar bien, bien, bien los palestantes policiacas, entonces hacemos mucho más difícil la labor del abogado defensor para sacar a su cliente, a su acusado. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio Público para que ellos capaciten a nuestra gente y digan, mira, aquí están los errores principales. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no es porque la autoridad acoma, es porque hubo algún procedimiento ahí que no se siguió con todos de la ley, y pues ahí se agarran para sacar a gente. También, pues, estamos exhortándole a las otras autoridades, el Poder Judicial y los demás, de que nos ayuden, ayuden con esta situación. Para nada sirve que los estemos arrestando nosotros, y pues estén saliendo el día siguiente, regresando a delinquir. Bien, pues, doctor, que nos acabó el tiempo, el día del auditorio, en medio minuto, fuera. Pues, doctor, Héctor Muñoz, Marisol, Antonio, todos los que nos escuchan, les mando un fuerte abrazo, y les digo que hay que cuidar a nuestros hijos, hay que cuidar a nuestros seres queridos, y que hay que agarrarnos de la mano todos y sacar adelante este problema de inseguridad, porque la seguridad es una nueva estarea de todos. Les mando un abrazo. Bien, Antonio, gracias. Pues, buenos días a todos, tengan un buen jueves, y agradecer la atención y el espacio. Bien, Marisol, que... Gracias, y nos vemos el día de mañana. Vamos. Nos vemos mañana, viernes, si Dios quiere, aquí en Sintesis, en Radioformula, en Sintesis 360 grados, 1230N y 88.7FN. Síganos y mándenos sus comentarios. Yo soy Héctor Muñoz, escríbanme en arroba J. Héctor Muñoz. Buenos días, hasta mañana, si Dios quiere. Radioformula presentó las noticias más relevantes del día en... Sintesis 360 grados, con J. Héctor Muñoz. Sintesis 360 grados, con Héctor Muñoz.